Música Mi nombre es Sandra Lorena Aguilar Medina, me conocen como Sandra Aguilar y soy originaria de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué medio te acreditó? A.E. Grupo Informativo es un medio digital que yo inicié hace muchos años, primero fue las redes sociales, después fue mi medio digital, lo dejé un tiempo y lo retomé hace dos años y con ese medio A.E. Grupo Informativo son las iniciales de mis hijas, Andrea y Elisa y así hemos trabajado en la Ciudad de México, ya vamos para dos, tres años. Música Poca gente sabe que soy ingeniera industrial, en mi época de juventud mi madre no me dejó estudiar comunicación, o sea ella decía te voy a perder y ¿qué creen que pasó? Sí me perdí. Ya casada, terminé mi carrera, después me casé, tuve a mis hijas, algo sucede fíjate en mi matrimonio y comienzo a tomar mis propias decisiones. Por ahí me hacen ruidito que podía ingresar a estudiar una maestría en comunicación, era un perfil libre, ingreso a mi maestría en comunicación, me hacen la invitación para hacer un casting en Ciudad Victoria, empiezo un espectáculo, después a noticieros y tengo ya 13, 14 años en los medios de comunicación. Pero mi formación es ingeniera industrial y mi maestría ya es en comunicación social y todo lo demás lo aprendí a lo largo de estos 13, 14 años ya. Música Inicié trabajando en Canal 10, en una sección de espectáculos, posteriormente brinqué a noticieros en Canal 10, formo mi medio en redes sociales y me invitan a llevar este formato de entrevistas, era un formato de entrevistas a Radio Tamaulipas, que es la estación del gobierno del estado de Tamaulipas, empiezo a escribir en algunas columnas para la verdad, también en Tamaulipas, llega el tema de la pandemia, se acaba trabajo, se acaban medios, se acaba todo, yo hasta me divorcié, recuerdo, fue una catarsis completa la pandemia. Alguien me invita a trabajar aquí en la Ciudad de México, este, en la Secretaría de Educación Pública, un año y regreso aquí a los medios, retomo los medios aquí en la Ciudad de México, un año de tiempo. Música Fíjate que fue, este, el destino, yo no lo llamo casualidad, ni era algo que yo buscaba. Siempre, este, en los lugares en los que he cubierto mis, este, fuentes, en diputados, en senadores, hago como que estos grupitos, ¿no? O sea, hacen este tipo de grupos y en alguna ocasión, este, algunos, algunos colegas, este, me invitaron a cubrir un evento por la tarde aquí en Palacio, yo no estaba acreditada en ese entonces, este, por el tema, el tema de, de los cuarenta, este, de los cuarenta fallecidos en la, en la estación de migración en Ciudad de Fuerza. Entonces, me invitan a cubrir esa conferencia y yo recuerdo que les dije, no me van a dejar entrar, no, que ahí no te piden acreditación y, oye, llego y hago la fila, pásale, pásale y, ¿no me dejan pasar? Bueno, ¿qué les dije? Total, finalmente alguien salió, este, me, me, este, preguntaron de qué medio era, lo confirmaron y todo, y me dijeron, por esta ocasión, este, vas a pasar. Ah, pues bueno, ¿no? Pues ya pasé. En donde me toca la suerte, porque nunca, y todo mundo lo sabe, que el vocero del presidente, Jesús Ramírez, entra con el presidente y sale con el presidente, o sea, nadie tiene oportunidad ni de acercarse a él, excepto la fuente que ya, que ya está aquí, que de repente se lo topó y así. Pues en esa ocasión estaba en la conferencia de, de la secretaria de, de seguridad pública, o sea, y también personal de, de migración, no, de, de la secretaria de gobernación. Y así es como antes de iniciar la conferencia yo me acerco y me presento y chalala y, y oiga, podré, este, no, yo recuerdo que el vocero, pues ahí está, ¿quién es? ¿no? O sea, ni, ni por aquí. Sí. Entonces, este, me toca preguntar, o sea, me dan el micrófono y me toca preguntar, entonces, este, pues yo pienso que, que el vocero, que Jesús Ramírez vio que, pues, pues, tampoco era como que improvisada y así. Este, me di, y ya al final me dijo, pues, pues, este, ingresa, acrédita, te llevamos y ya, pasaron las, las semanas, este, yo creo que checaron que mi información fuera legal, no cualquier persona puede entrar aquí, y así es como llego a las mañaneras, acabo de sentirme. Yo creo que ha habido varias, pero definitivamente o particularmente yo me quedo con la del caso de Memito. Memito, este, es un, un bebé de, de un año y medio, que no conozco, por cierto, más que por imágenes, pero un día llegamos aquí a la mañanera y afuera estaban los abuelos de este bebé de Coatzacoalcos, Veracruz. Absolutamente a todos, nos compartieron a las afueras de Palacio, este, unas hojas en donde exponían el caso, que tengo que reconocer que yo vengo dos días a la mañanera, el miércoles no lo leí, el jueves me toca preguntar, y no traía las hojas, ¿sabes? Las pido, porque de nuevo estaban los abuelos acá afuera, y este, y, 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 y te digo que este es un caso muy particular, porque, porque solicitaban el, el apoyo, este, médico, médico, porque era muy caro, entonces no le estaban brindando el, el, el servicio en, en las instituciones de salud que requería el medicamento, no se lo estaban dando, y lo primero que veo Pepe, amigo Pepe, dos minutos antes de tomar la palabra, con el presidente, su fecha de nacimiento, el mismo día que yo, así de impactante está el caso. Entonces empiezo a subrayar, obviamente con un nudo en la garganta, ta, 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 y este, y creo, creo que lo que le dije al presidente es lo que más ha calado, al final expongo el caso, le doy vuelta, y recuerdo que le dije, señor presidente, y hay unas cuentas, que yo creo que no van a ser necesarias, porque usted nos ha prometido, que además de la seguridad, nos va a brindar atención médica a todos por igual, este, esperamos, este, entonces creo que eso caló muy fuerte, este, Jesús, el vocero ya estaba, compartió que ya lo estaban atendiendo, y reviró el presidente al decir, y por qué están aquí los hombres, salieron en ese momento, este, la secretaria de bienestar, por los abuelos, y el caso ha tenido mucha, pues este, mucha difusión por la familia, entonces yo, de todo lo que yo te pudiera compartir, que han sido varios temas delicados, con el que particularmente me quedo con el caso de Memito, porque no solamente ayudé a Memito, sino que traen una historia de salud tremenda en esta familia. Es complicado, porque hay dos grupos, pero también hay que entender que, que como en todos lados, hay familias, hay grupos, hay intereses, este, pero creo que te voy a brindar mi opinión, podrán ser grupos convencionales con mucho peso, pero mi querido Pepe, y recientemente vimos el caso, a cuánta gente no hemos visto caer, que sin un medio convencional no son nadie, entonces, por supuesto que tiene particularmente para mí, más este, mérito, porque los medios independientes, este, que estamos aquí, somos medios que nos ha costado mucho, este, ganarnos un lugar, porque no es un lugar que nos dan ellos, los contrarios o los convencionales, es un lugar que nosotros nos hemos ganado, y hay que entender que hay público para todos, o sea, hay quien sigue, por ejemplo, a Han Salazar, por todo lo social, pero también siguen a Ramón del Centinela, por su, por su manera de choque, ¿no?, pero también siguen, por ejemplo, a un joven, para mí muy, muy, muy propio, y muy, ay, que tiene ese tacto para tocar fibras muy, y que se ha metido en cada bronca, pero ha salido Manuel Pedrero, este, o también tenemos, por ejemplo, a, a gente que sigue como, a Arturo Pavón, aquí podemos llegar a este lugar, preguntarte absolutamente cualquier tema, incomodamos muchas veces, sí, pero jamás nos han censurado, nos han castigado por, por este, por gritar, este, nos han gritado, nos han castigado por otro tipo de temas, pero que nos censuren, jamás, este, bien por el presidente, y esperemos que esta línea continúe, pues yo creo que con la ganadora, sin poner un nombre, según lo que marcan las encuentras. Yo creo que este ejercicio que tenemos aquí, de ahora, en esta, en este, bueno, periodo del presidente, que ya entró también a su recta final, pues es, es muy, este, interesante, ¿sabes?, porque además de que todos podemos preguntar absolutamente, pues todo, obviamente con sus reservas, el respeto siempre por delante, este, nos escucha, podemos preguntar, te digo, sin sesgo alguno, y, este, pues era algo que particularmente, y yo ya había, este, pues, pues visto, muy, muy distinta la atención a la prensa, y, 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 y es, es, es abierto, es así como nos estás escuchando, una plática tranquila, podemos tener todos, y creo que eso se debe de, de agradecer, porque finalmente también a nosotros como periodistas nos permite, pues ir, ir abriendo más el sesgo que existía antes. Definitivamente, este, ha avanzado mucho la comunicación, hoy las redes sociales te permiten ser, y estar en cualquier momento y oportunamente, y eso también es, ha cambiado de bien. Gracias por ver el video.